Mira la inspiradora historia de este hombre que transformó los cachos en oportunidades. Pues con su ingenio, este hombre convirtió a los cachos en un emprendimiento exitoso, fabricando peinetas antifreeze por tan solo 10 dólares en el mercado, demostrando que la adversidad no detiene a quienes buscan progresar. Mira la increíble habilidad de este hombre para convertir obstáculos en pruebas de superación, pues fue enviado a quitar un tornillo que amenazaba compartirse, pero su ingenio y creatividad no solo resolvieron la situación rápidamente, sino que también le salvaron de ser despedido de su trabajo. Estos son los nuevos transportes de los ricos en el mundo. Ya que los automóviles motoaviones quedarán en el pasado, estos autos futuristas serán los nuevos medios de transportes con velocidad de más de 200 kilómetros por hora. Promete una aventura inigualable. ¿Te imaginas un paseo en esta nave espacial? Mira el increíble invento de este hombre al crear parasoles impermeables para motocicletas, pues con su diseño resistente a la lluvia, son cómodos y se adaptan a cualquier espejo. Disponibles ahora en el mercado por tan solo 100 dólares, te protegen del sol y la lluvia cuidando tu salud mientras conduces. Este es uno de los trabajos más difíciles en Corea del Norte, ya que tienen que doblar más de 5.000 camisetas diarias, con horarios extensos de 24 horas sin parar, ganando la suma de 5 dólares por día. Ya que es obligación de hacer la cantidad mínima de 5.000 camisetas diarias, de lo contrario su trabajo estaría en riesgo, ya que puede ser despedido. Mira estas nuevas motocicletas que serán tendencia para el 2024, ya que son eléctricas, pueden llevar hasta 5 personas fácilmente tipo Harley-Davidson. Prometen que serán un éxito total. Su velocidad podría alcanzar los 180 kilómetros en 5 segundos. La verdad, una máquina de velocidad. Y pronto llegará a Latinoamérica por la suma de 10.000 dólares. A pesar de la incredulidad, esta ocupación se cataloga como una de las labores más arduas en la India. Esto se debe a la obligación de agregar el relleno a más de 3.000 peluches cada día, desempeñando extensas jornadas laborales de 36 horas. Todo por una renumeración de 10 dólares sin pausas. La magnitud de esta tarea es asombrosa, y cualquier fallo en alcanzar la meta podría resultar en pérdida del empleo. De esta manera este hombre fabrica las brochas para pintar, con simples palos de bambú hace todo el proceso completamente. Su agilidad para generar más de 1.000 brochas diarias, lo hacen generar más de 1.000 dólares diarios, ya que la materia prima la recoge de los bosques y él mismo fabrica. Sus ganancias son completamente para él, definitivamente un buen emprendedor. Así de esta manera este hombre tiene el trabajo de su sueño, ya que es muy bien pago, aunque no lo creas, porque más la madera puede ganar más de 500 dólares diarios. Pues está haciendo un proceso especial a la madera que está en tendencia en el mundo, ya que puede ganar muchísimo dinero por unos listones de madera quemados. ¿Qué piensas de esta grandiosa y artesanal al transformar la madera?